¡Suscríbete al canal! Con la tristeza metida en el corazón Lo vi tan triste que hasta un consejo le di Y le dije nunca es tarde para el amor Yo no sé cómo pasó pero sucedió Tal vez el destino quiso que fuera así Pero el mundo es tan pequeño que hoy es mi amor Y en la vida es lo más importante pa' mí Y ahora viene usted con cara de yo no fui Y viene a decirme a mí que usted es la dueña de él Que el casado está porque un cura los casó Y que en ese día juró quererla por siempre a usted Amor de papel no es más que un requisito social Que se hace pa' disfrazar muchas veces la verdad Amor de papel no es más que letras en el papel Que si no existe un querer en el viento han de volar El amor hay que sentirlo Hay que brindarlo con toda libertad El amor no es un negocio Ni la limosna que se da por caridad Ahora es mío y lo tengo enamorado Con mi pasión y temora y todo lo que le da Ahora es mío y lo tengo conquistado Porque me quiere y lo quiero sin ningún papel firmado Vaya Y es todito mío Hay maricortina El amor hay que sentirlo Hay que brindarlo con toda libertad El amor no es un negocio Ni la limosna que se da por caridad Y a usted lo perdió Porque nunca lo supo querer Si nunca lo supo comprender Ni le brindo amor Ya usted lo perdió Es algo que debe de entender Que el gallo que en su corral gantó Tiene una verdadera mujer Oiga, Diany, en el valle El amor hay que sentirlo Hay que brindarlo con toda libertad El amor no es un negocio Ni la limosna que se da por caridad El amor hay que sentirlo Hay que brindarlo con toda libertad El amor no es un negocio Ni la limosna que se da por caridad